Bueno, lo tenemos que ganar, pero sobre todo por nosotros, también el último partido de la temporada en casa con nuestra gente y también le queremos dar, aparte de un buen resultado, también un buen juego con mucha intensidad y lo hemos hecho y creo que podemos estar muy contentos y bueno, ahora queda muy poco y seguir nuestra línea y por supuesto queremos los dos títulos. Si al final es la semana que viene tampoco nos pasa nada, por supuesto hubiera sido bonito también hoy, pero bueno, no pasa nada, lo más importante es que lo hemos hecho lo nuestro, tenemos que seguir nuestra línea, creo que lo vamos haciendo muy bien, así que con toda tranquilidad preparar bien el partido en Granada y bueno, dejar el título aquí con nosotros en casa. Bueno, creo que lo más importante es que seguimos nuestra línea, creo que por supuesto nosotros primero sabemos que antes no ha ido todo de la mejor forma, pero bueno, lo más importante, la confianza está ahí, sabemos lo que tenemos que hacer, lo trabajamos juntos y bueno, no es casualidad de que lo estamos haciendo como lo estamos haciendo en los últimos cuatro partidos, así que tenemos que seguir así, que nos queda un partido en la Liga, después la final de Copa, queremos ganar los dos y creo que acabar la temporada de la mejor manera posible. Bueno, sí, creo que las ganas que tiene el equipo se ve también aquí en los últimos diez minutos que seguimos apretando, queremos siempre más, creo que eso es lo más importante, estamos muy contentos por supuesto como lo hemos hecho, pero bueno, ahora queda un partido en Liga, la final y bueno, las ganas, la ilusión es impresionante y ojalá lo podamos conseguir y hacer una gran temporada.